Como bancada de Creemos, condenamos la toma de las oficinas de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Estamos viendo con malos ojos que el masismo ya no solamente está secuestrando, persiguiendo a la oposición, a las personas que piensan diferente como ellos. Ya esto es el colmo porque han tomado una institución donde la ciudadanía acude para buscar justicia y sobre todo para buscar que sus derechos sean respetados. Es el colmo que el masismo esté tomando todas las instituciones para hacer las reglas a medida de ellos.